Como si los jóvenes hubiéramos nacido en otro planeta y no conociéramos detrás la historia detrás de las intervenciones humanitarias. Miren lo que pasó en Libia, miren lo que pasó en Irak, miren lo que han querido hacer en Siria. Eso es lo mismo que quieren hacer con nuestros pueblos. No nos quieren ayudar, nadie se llama engaño. Si donar sangre, si estar en zona roja más de 5 veces, si estar al lado del pueblo, si estar en contra de la violencia contra nuestro pueblo, si estar en contra de los que piden una intervención militar, es ser represor, pues bueno, ya no sé, tendremos que buscar un nuevo significado a la palabra represor. Y yo voy a estar siempre al lado del pueblo cubano, del pueblo revolucionario, del pueblo que quiere tranquilidad, del pueblo que quiere la revolución, del pueblo que a pesar de las carencias sigue luchando día a día por un mejor país. Al lado de ese pueblo siempre voy a estar. Nunca voy a estar al lado de los que tiran piedras, de los que piden intervenciones humanitarias, de los que quieren una supuesta democracia en Cuba. Nunca voy a estar del lado de esas personas. Nunca les voy a dar un golpe tampoco a nadie. Ni voy a pedir violencia para esas personas. Sencillamente, todos tenemos derechos persianos, todos tenemos derecho a decir lo que sentimos. Y lo que hay que tratar de hacerlo es una forma civilizada.